Estás escuchando Círculo Cultural Radio punto com. Esta es Tercera Llamada. Tercera Llamada. Comenzamos. Círculo Cultural, la voz de nuestras raíces. Un programa de radio creado para estrechar la comunicación con la comunidad a través de la espiritualidad, la cultura, las tradiciones y la creación artística. Círculo Cultural, la voz de nuestras raíces. 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 Círculo Cultural, la voz de nuestros raíces. CThrera llamada. Círculo Cultural, la voz de nuestras raíces. Círculo揚, la voz de nuestras raíces. Nena, no te peines en la cama Que los viajantes hoy se van a atrasar Y yo estoy aquí Borracho y loco Y mi corazón, idiota Siempre brillará Y yo te amaré Te amaré por siempre Nena, no te peines en la cama Que los viajantes se van a atrasar Bueno, pues qué tal, muy buenas tardes Hoy en el primer miércoles del 2017 Increíble, ¿no? Ya estamos bastante entraditos en el año Ya es el tercer día hoy Bueno, estamos transmitiendo desde casa Círculo Cultural aquí en Redwood City Y dándole bienvenida a este año que empieza Y también, pues, un poquillo enfermas de la garganta Así es que van a perdonar mi voz de hoy Soy Verónica Scames, ¿cómo están? Estela está a punto de llegar Y me encontré por ahí un versito Que dice que la vida no es fácil Para ninguno de nosotros Pero, ¿qué importa? Hay que perseverar Y sobre todo Tener confianza en uno mismo Y esto lo dijo María Curie Quien, ya saben ustedes Que fue una científica Súper exitosa Perdón Y bueno, pues, mientras llega Estela Yo les quiero preguntar a ustedes ¿Cuáles fueron los propósitos y metas Que se plantearon al iniciar el año pasado? Ya saben que estamos aquí por Facebook En nuestras chats personales En Círculo Cultural Y que estamos transmitiendo desde casa Círculo Cultural en Redwood City A través de www.circuloculturaradio.com Y queremos darles la bienvenida A las personas que nos escuchan En el 104.7 FM Radio Universidad de Guadalajara En Colotlán Y en el 105.5 FM Radio Universidad de Guadalajara En Ameca Y en la zona de los valles Pues, un año más que ya estamos por aquí Y platíquenos, por favor ¿Cuáles son las metas que se plantearon el año pasado? Primero, vamos a platicar de lo que pasó Y de lo que sí sucedió o no sucedió Y más adelante vamos a platicar De lo que vamos a querer hacer ahora Y bueno, ¿cuál es cumplir? ¿Cuál es no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué nos hizo falta? Aquí vamos a, en este programa Vamos a proponer algunos métodos Que pueden ser de utilidad Para no quedarse en el camino Porque la mayoría de nosotros nos quedamos justamente Empezando las metas Pero en realidad siempre estamos a medias Entre algunas de las cosas Estoy leyendo un librito que se llama La magia del orden Que me ha causado mucha sensación Y vamos a hablar de eso Y más adelante también vamos a tener en el estudio Un invitado, Octavio Ortiz Quien nos va a platicar un poquito sobre ¿Por qué no podemos hacer dieta? ¿Por qué no nos funciona? ¿Y qué es lo que sí tenemos que hacer para perder peso? Y bueno La mayoría de nosotros Iniciamos el año con un ánimo entusiasta Y súper embriagados de las alegrías Que dejan los pestejos decembrinos Algunos, ¿eh? Porque también son épocas de mucha tristeza Y de mucha melancolía Y ya cuando termina todo esto Pues nos fijamos ambiciosas metas Para realizarlas durante el año que apenas empieza Sin embargo Muy pocas personas logran realizar todos sus propósitos Y entre ellos me cuento yo Y un número aún menor cumple sus metas Y yo creo que eso nos lleva A que todos los años tenemos las mismas metas Y los mismos propósitos Bueno, ya está aquí Estela con nosotros ¿Cómo estás Estelita? Buenas lluviosas tardes Con la neblina Sabes que están cayendo las hojas de los árboles La neblina está espantosa Y el tráfico horrible Pues ya estoy aquí Y bueno, mucho gusto Estamos platicando En el primer miércoles del año Estela, no te he visto desde el año pasado Sí, no nos hemos visto ya hace un año Sí, y tenemos aquí justamente Ya por aquí Empezando el año me da mucho gusto A Charito del Valle Quien está por allá en Barcelona Para empezar el año Charito Sabes que yo estaba con la misma actitud Y un poco El estado de ánimo Apachurradón Apachurradón Y no sé qué pasa No fue por nada en especial Pero yo me di cuenta Que muchas de mis amistades Este fin de año Estaban deprimidas Una semana Como con un cansancio Así Como un letargo Difícil de explicar Hasta yo creí que Que sí, de verdad La tierra a lo mejor se movió Un poquito de su eje Porque los días Se me hicieron densos Y raros Espero que no Toda la gente Ni tampoco Contagiarlos Con ese estado No, yo creo que Fíjate que mucha gente Se pone en ese estado de ánimo Ya al final del año Sobre todo nosotros Los que ya no somos tan jóvenes Ajá Y bueno, esto Añadimos Que el clima Ha estado terrible aquí Muy frío Muy feo Lluvioso Oscurece muy temprano Y todo eso Pues nos pone un poquito más Apachurradas Bueno, y ahorita Que yo entraba Y le oía A Vero Platicar De si cumplimos Nuestros propósitos Del año pasado Pues sí Deberíamos tratar De cumplir Estos acuerdos Con nosotros Mismos Tan cabalmente Como podamos Cumplir Nuestros compromisos Con los demás En la mayoría De los casos Sí lo hacemos Quizá las metas Que nos planteamos El año pasado Fueron demasiado Ambiciosas O surgieron Algunas Algunos Algunos compromisos O algo Que no pudimos Que lo impiden ¿No? Sí, por lo que no Pudimos cumplir Cumplirlo Sin embargo Realmente La pregunta Personal Que deberíamos De hacernos Es ¿Me fue imposible De verdad Cumplirlas? Fíjense Primero que nada Perder peso Y mantenernos En buena forma física Eso es lo primero Que todo mundo Quiere hacer Pero que nunca Logramos Después dejar de fumar Aunque creo que ahora Ya últimamente Eso se ha logrado Un poco más El dejar de fumar Se ha ido haciendo Más popular ¿No? Sí Aprender algunas Cosas nuevas Comer sano Y tener una dieta Equilibrada Es otro de los propósitos Que incumplimos Saldar las deudas Y ahorrar Pasar más tiempo Con nuestras familias Viajar y ver lugares Nuevos Estar menos sometidos Al estrés Unirse a algún Voluntariado Y beber menos alcohol Esas son De acuerdo A las estadísticas Las metas Que menos Cumplimos Por otra parte De acuerdo con Un estudio realizado Hace unos años Por el psicólogo Richard Wiseman Solo el 12% De las personas Consigue lo que se propone Cada vez que el calendario Señala el inicio De un año nuevo Aquí ya tengo Varias Respuestas Alguien me dice Por aquí Hola Feliz año nuevo Mis propósitos Del año pasado Fue ahorrar dinero Aprender a manejar Y no cumplí ninguna Pero este año Sí lo voy a hacer Seré más independiente Y trataré de ser Menos apegada A la vida De otras personas Me amaré más Y pensaré más en mí Ya que De eso depende La felicidad De mi familia O de mis hijas Bueno pues En eso estamos Entonces Con que Con que estamos A ver Que si cumplimos Y que no ¿No? Sí Pero Habría que empezar Por preguntar ¿Qué es un propósito? Eso es ¿Qué es un propósito? ¿Qué es un propósito? Un propósito Algo que nos Proponemos Pero a veces Tiene que ver Que No es lo mismo Un propósito Que un deseo Fíjense Mientras que El segundo O sea el deseo Es un pedido Al universo A Dios A la vida O a la suerte El primero Es un objetivo Cuya realización Dependerá Exclusivamente De nuestro empeño Y acción Al respecto Por ello Lo ideal Es proponernos Un objetivo Accesible Alcanzable Y factible De ser realizado Por ejemplo Podemos proponernos Perder 5 kilogramos A lo largo del año Lograremos esto Con cambiar Nuestra alimentación Con ámbitos Más saludables Y algo de ejercicio Pero Si nuestro propósito Es perder 15 kilos En 2 meses El objetivo En sí Se tornará En algo Que De ser alcanzado Es dañino Para la salud Por el desequilibrio Que es probable Que se produzca Y el estrés Que nos generará El pensamiento Constante Por lo tanto Es mejor Proponernos Metas Realistas Y adecuadas Bueno, sí Eso tenemos Mucho Tendencia A Querer hacer Cosas En las que No estamos Realmente Muy seguros A ver Aquí Me dice Charito Empezando La meta Para el 2006 Fue cuidar De mi padre En sus últimos Meses de vida Que fuera feliz Y que tuviera Calidad de vida Haciéndome Miles de kilómetros En avión Para estar con él Pero Ella sí logró Porque murió rodeado De su familia Y tuvo la suerte De estar con él Hasta en sus últimos Instantes Que esa era su prioridad También me planteé Perder peso Y hacer ejercicio Y lo conseguí